Vamos a iniciar, como se inicia siempre, vamos a hacer una oración, vamos a cerrar los ojitos y vamos a darle gracias a Papito Dios por este nuevo día, porque nos tiene con vida, porque tenemos una familia, porque nos regala el alimento, porque tenemos un lugar donde vivir. Vamos a pedirle a Papito Dios por todos los niños del mundo que se encuentran enfermos, en clínicas y en hospitales, para que Él les dé una pronta sanidad. Vamos a pedir también por todos los papitos del mundo, especialmente por nuestros papitos, que deben salir a trabajar, para que Él los cuide y los proteja de todo mal y peligro, desde que salen de su casa hasta que vuelven a ella. Amén. Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, guárdalo, tuyo es mío o no. Amén. Para iniciar, el tema que vamos a ver hoy es el hiato. El hiato es cuando encontramos en la palabra la sílaba con dos vocales. Vamos a ver, yo creo que acá hay un ejemplo. La separación sílábica de maíz sería maíz. Eso lo vimos el año pasado, ¿cierto? Sí, batería. La separación sílábica sería ba-te-ría. Acá tenemos río, la separación sílábica sería río. Ri-o. Y tenemos la separación sílábica de peón, sería pe-ón. Entonces, el hiato es cuando encontramos en una palabra, en la misma sílaba, dos vocales. Ya sean vocales abiertas o vocales cerradas. Profesora, peón, así suena un poquito mal. ¿Ve? No, suena como los matas. El hiato, como ya les había dicho, sucede cuando dos vocales se encuentran en una palabra, pero cada una pertenece a sílabas distintas. Los hiatos se clasifican según la presencia de vocales, ya sea abiertas o cerradas. En las abiertas tenemos la A-E-O. Se dice abierta porque abrimos la boca al decirlas. A-E-O. Cuando decimos cerradas es porque no tenemos que abrir tanto la boca para decir las vocales. I-U. I-U. No tengo necesidad de decir A-E-O como son las vocales abiertas. Entonces las vocales siempre se dividen en dos, que son las vocales abiertas y las vocales cerradas. Dime, Junior. Pues, pero, pues que eso sirva como de muy bien que eso, porque yo puedo decirla con la boca medio cerrada. Y las otras... A-E-O. No, no, yo no. Pero no se escucha bien. Ah, usted tiene que abrir la boca. Bueno, ahí yo lo estoy escuchando como si estuviera diciendo por ahí una O. Entonces para... Son vocales abiertas porque tenemos la necesidad de abrir bien la boca. A-E-O. I-U. No tengo la necesidad de abrir tanto la boca. Eso no quiere decir que porque digamos la I y la U tengamos que errar la boca. Sino la boca es un poquito más errada al pronunciarla. U. Entonces, acá vemos la unión de las vocales. La I y la O. La I y la A. La A y la U. La A y la U. La A y la I. La E y la I. La I-A. A-I. A-I. I-A. E-I. I-A. U-O. U-A. Acá I-A. I-A y la U-A. La E-I-A-T se clasifica en dos. Se clasifica en I-A-T simple y en I-A-T conceptual. Tiene dos clasificaciones. En el I-A-T simple encontramos el encuentro de dos vocales abiertas. Acá tenemos aéreo. Aéreo. ¿Cuáles serían las vocales abiertas? La A, E, la A, la A. Cuidado cuando quieras de la I o la media. La I, la A. E-U. La A-O. E-U. E-U. Y también la A-E. A-E y E-U. Acordémonos que las vocales cerradas es la I y la U. I-U son vocales cerradas. A, E y O son vocales abiertas. Entonces en esta palabra vemos la unión de dos vocales abiertas. ¿Qué otra palabra tiene unión de dos vocales abiertas? A ver, piensen ustedes. Que en la sílaba tengan las dos palabras pegadas. A ver, piensen en un ejemplo. A-A-E-R-U. No, no, no. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. En la simple también encontramos el encuentro de dos vocales cerradas iguales. Quiere decir que se repite dos veces, chita. Se repite dos veces la i. ¿Qué otra palabra conocen ustedes donde se encuentren dos vocales cerradas iguales? Elección. Elección. No, tiene que unirse dos. Dos i o dos u. A ver, pensemos qué palabras. Está chita. ¿Qué otras podríamos encontrar? Leer. Leer, muy bien, leer. Pero tenemos un error. Leer es una vocal abierta o cerrada, la E. Abierta. Ah, entonces no podemos decir que leer hace parte del hiato simple. Dejémoslo en chita. ¿Ah? Cierto. ¿Qué, Anu? Cierto. Tiene dos vocales cerradas, pero distintas. En el hiato simple tienen dos vocales cerradas que son iguales. O dos i o dos u. En el hiato acentual es el encuentro de dos, de vocal abierta con vocal cerrada. Un ejemplo podría ser caída. Ahora, ¿cuál es la vocal abierta? Es ca, el a, y i sería la vocal cerrada. ¿Qué otra palabra tenemos que tenga una vocal abierta y una vocal cerrada? ¿Ah? ¿No entienden? Entiendo. En el hiato conceptual se une la vocal abierta con la vocal cerrada. ¿Cuál es la vocal abierta? A, E, O, O. ¿Y cuál es la vocal cerrada? I, U. Acá encontramos primero la vocal abierta, que en este caso sería A, y la vocal cerrada, que en este caso sería I. ¿Lada siempre la vocal cerrada? Abierta. Acordémonos. Pero deben que estar abierta. Acordémonos. Vocales abiertas, A, E, O. Vocales cerradas, I, U. Siempre tengan en cuenta eso. Las abiertas, A, E, O. I, I, cerradas, I, U. U, U, U. ¿Qué otra palabra tiene el encuentro de la vocal abierta con la vocal cerrada? Pero tienen que estar pegadas Sí, tienen que estar en la misma silla A ver, marquenle un A ver, vamos a ver del ejemplo que había acá ¿Cuál es una abierta y una cerrada? Raíz Raíz, muy bien Raíz haría parte del hiato conceptual Raíz, A Y también maíz También maíz, muy bien Encontramos En el hiato conceptual Profesora, ¿ganarías? Ganaría No, porque iría a una vocal cerrada Ganarías 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 tiene IA Tiene que ser las dos vocales Primero, no Primero tiene que ser la vocal cerrada La vocal abierta Y luego la vocal cerrada Entonces no se puede Y en el hiato simple es lo mismo Pero al revés Sí, solo que estos son algunas reglas De la clasificación Cuando hablamos de hiato simple Encontramos el encuentro de dos vocales abiertas De A-E, de E-O, de O-A Algunas de esas Pero tienen que estar unidas así como está acá Y el encuentro de dos vocales cerradas iguales Ya sea dos U o dos I Y en el hiato acentual Encontramos la vocal abierta El encuentro de la vocal abierta con la vocal cerrada Esto quiere decir que primero va la vocal abierta Y luego va la vocal cerrada Pero tenemos otro Que es el encuentro El encuentro De vocal cerrada Con vocal abierta Ahora sí sirve el ejemplo que nos daba ahorita usted ¿Cuál fue el ejemplo que nos dio Lucas? Voy a darles un ejemplo Tía Tía I es una vocal cerrada Y A es una vocal abierta Vamos a ver de acá arriba ¿Cuál tiene primero una vocal cerrada Y luego una vocal abierta? Ganarías Ganarías Muy bien Ganarías María Segunda pregunta del día por mí Tenemos I A Entonces vocal cerrada con vocal abierta Dime Lucas Esto Las A A U I U ¿Son las cerradas? I U son cerradas A E O Son vocales abiertas Ah Ah, ya, bueno Marías Cerrado, adiós ¿Morde? Sí Tiene que ser en el vocal cerrada primero Y luego vocal abierta Entonces ¿Cuál otra encontraría? Ganadería 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 Y así, claro Tiene I A Ganadería Entonces en ganadería Encontramos La I Y la A La I Que es cerrada Y la A Que es abierta Y eso es María ¿Ah? María María también María Y A Si vemos Si vemos El gato conceptual Siempre lleva Tilde Nos damos cuenta Caída Lleva tilde en la I Raíz lleva tilde en la I Maíz lleva tilde en la I Y las de Vocal cerrada con vocal abierta También llevan tilde En la vocal cerrada Y encontramos la última Que es la vocal cerrada Siempre lleva tilde Lo que les acabé de decir La vocal cerrada En el gato conceptual Siempre va a llevar tilde No importa el orden Si está abierta o cerrada O cerrada o abierta La cerrada siempre va a llevar tilde Por eso se llama Hiato acentual Que lleva el Acento El acento va en la tilde Y acá La acentuación De los hiatos Que es donde va la tilde Los hiatos siempre llevan tilde Sobre la vocal cerrada Cuando se combina Con una vocal abierta Y una cerrada A-I-U-A-U-E-I-E-U-O-I O una cerrada y una abierta I-A-U-A-I-E-U-E-I-O-U-O Entonces La acentuación siempre va a ir En la vocal cerrada ¿Qué quiere decir la acentuación? Que va la tilde Siempre vamos a encontrar en el hiato La unión de dos vocales En una sílaba Vamos a listar La página 77 y 78 Del libro de actividades Página 77 Dice que señalemos En las palabras De la tabla Que llevan Hiato ¿Qué palabras llevan Hiato que veamos acá? ¡Llegua! 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 ¿Cuál otra? ¡Pingüino! ¡Pingüino! ¡Muy bien! ¡Soy inteligente! ¡Soy inteligente! ¡Auyama! ¡Auyama! ¡Muy bien! ¡Estadio! ¡Silencio! ¡Estadio! ¡Muy bien! ¡Silencio! ¡Y por qué no ahora! ¡Ahora! ¡Silencio! ¡No! ¡Porque ahora lleva Una H intermedia! ¡Ajá! ¡Tú lo vi! ¡Tú lo vi! ¡Ah! ¿Qué tienen que seguir? ¡Petroico! ¡Ah! ¡Migo! ¿Cuál? ¡Bueno! ¡Ya entendí! ¡Petroico! ¡Petroico! ¿Cuál otra? ¡Petroleo! 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 ¡Y el petroleo! ¡Europa! ¡Europa! ¡El petroleo! ¡El petroleo! ¡El petroleo! ¡El petroleo! ¡Gisnasio! ¡Europa! ¡El petroleo en vez de petróleo! ¡Grúa! ¡Petroleo! ¡Y cetáceo! ¡El petroleo! ¡El petroleo! ¡El petroleo! ¡El petroleo! ¡El petroleo! ¡Rofa! ¿Y hoy? ¡Hoy! ¡Hoy no! Porque hoy la Y griega no es una vocal ¡Ah! Es una consonante Y es la unión de dos De dos vocales No consonantes Pero si ahora nos hubiera dicho que era menos hoy Y ahora ¡Hoy! ¡Ay! ¿Y elefante? A ver ¡Elefante! Junior, denme un ejemplo de palabras de dos vocales iguales ¿Dos vocales iguales? Dos vocales iguales A ver, ¿qué pasa? Pero no tengo el número ¡Petróleo! ¡Petróleo! Tienen que ser iguales O sea, los... ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Pingüino! ¡Pingüino! Junior, petróleo ¡Pingüino! No, no La que ahorita decíamos ¡Chita! No, tienen que ser igual ¡Pingüino! A ver ¡Pingüino! Profesora, usted le colocó dos is Quedó mal Por eso, va con dos ¡Chita! Va con dos Junior, dos vocales abiertas ¡Reencuentro! ¡Reencuentro! Muy bien ¡Reencuentro! ¡Reencuentro! Entonces, reencuentro Podría ir en dos vocales iguales ¡Reencuentro! Dos vocales abiertas Entonces, Dana Denme un ejemplo De dos vocales abiertas Dos vocales abiertas Ahora Ahora No, ahora lleva H Intermedia H Está haciendo Lucas ¿Qué está haciendo Lucas? Está buscando Dana Dos vocales abiertas Pueden mirar una de las Que está acá en la tabla Arriba ¡Cobala, profe! ¡Petróleo! 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 ¡Eo! Bien Ahora, Lucas Denme un ejemplo De hiato acentual ¿Acentual es cuando? ¿Hay primero una abierta? ¿Hay una cerrada O cuando hay una cerrada Y luego una abierta? Ah Hay una primera ¡Petróleo! ¡Y el petróleo! Biografía Bien Biografía Llevan dos lados Io y Ia Un hiato simple A ver ¿Quién me quiere dar un ejemplo De hiato simple? Maíz Maíz Maizena 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 O Maizena Muy bien Gracias Mi hija No se me quiere dar un ejemplo Me quiere dar un ejemplo Sí No se me quiere dar un ejemplo Profesora Aní Ya todo simple Ah no No se me quiere dar un ejemplo A ver Esa parte ¿Ya? ¿Ya? ¡No! Espera, espera, por favor, gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Listo? Ya, profe. ¿Y el petróleo? ¿Y el petróleo? ¿Y el petróleo? ¿Listo, Lucas? Ya, podemos seguir. Go, go, go. Ya, profe. No me acabo por decir petróleo en vez de petróleo. Si lo contamos en el siguiente. Lucas. ¿Y el petróleo? Encontramos en el siguiente. Dice que escribamos las palabras y las separemos por sílabas. Entonces vamos a separar. Poeta. 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 Caer. Y... Teatro. Poeta, caer y teatro. Tenemos día. Tenemos día. Río. Y... Líe. Tenemos... Toalla. Marea. Y... Coordenada. Poeta. Poeta. Vamos a tener en cuenta que en el hiato cuando separamos por sílabas, las vocales que van pegaditas van por separado. Poeta. Entonces vemos la O aquí y la E allá. Poeta. Caer. Teatro. Tía. Río. Líe. Toalla. Marea. Y coordenada. Ahí vemos un hiato simple. Vemos la repetición de dos. Coordenada. ¿Profe? Señor. Después va a ser otra clase, ¿cierto? Sí, ya faltan dos minuticos. Porque nos falta todavía el otro paño. No, papá. No, papá. Profe, ¿y usted vuelve a enviar el código o es el mismo código? Con el mismo, después ya le dije. Con la clase pasada. La clase pasada. Biografía. Tilde en la A. Acordémonos que va en la O. En la vocal cerrada. En este caso es IA. En la O. IA. Biografía. Entonces, tilde en la I. Bucear. Va igual porque nos lleva simplemente bucear. Maestría. Lleva tilde en la I. Maestría. Maestra. Va igual. Maestra. Koala. Que da igual. Que son dos vocales abiertas. Teatro. Igual. Teatro. Toalla. Igual. Maíz. Lleva tilde en la I. Maíz. Besaría. Lleva tilde también en la I. Besaría. Baúl. Como la U es una vocal cerrada. Lleva tilde. Baúl. Navio. En la I. También en la I. Muy bien. Entonces, vamos a tener en cuenta que cuando una vocal está abierta con una cerrada. Siempre lleva la tilde la cerrada. Acá nos dimos cuenta en la I, en la U, en la I, señor. ¿Esto qué es? Navio. 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 No sé. Vamos a buscar. Listo, ya. Navio como de navegar. Ya copiamos las palabras. ¿Listo? Vamos a... Acá dice que escujamos un grupo adecuado de palabras para completar los espacios. Ten en cuenta la correcta acentuación gráfica. En un peñón de la costa, el director Pejerrey, que va a temar noche y... Y... Podemos poner día... Y día... Podemos colocar... Perdón. Este va es una y esta es otra. En un peñón de la costa, que va a temar noche y día, se reunieron... Se reunieron... Muchos peces... A ensayar la sinfonía. A ensayar la sinfonía. Oye. 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 Ahora sí. El director Pejerrey, antojitos de Carey, con baruta y diapasión, dio comienzo a la función. Así va. De artista, ¿no? La piscina. La piscina. La piscina. Entonces... Acá están las palabras con las que completamos, que sería la B. En el último punto sería la B. Bien. Utilizamos día, reunieron, sinfonía y anteojitos. Señor, ¿qué canta? Listo. Vamos a pasar entonces a la página 78. ¿Listo? Vamos entonces. Dice, marca, verdadero o falso, según cada afirmación. Tenemos... Un hiato puede estar formado por dos vocales abiertas. Es verdadero. Dos vocales cerradas nunca forman un hiato. Es falso. Existen dos clases de hiato. Simple y acentual. Es verdadero. Los hiatos se forman con una vocal abierta y una vocal cerrada. ¿Verdadero? Sí, perdón. En los hiatos, la vocal cerrada siempre lleva tilde. Verdadero. En un hiato, las vocales forman una sola sílaba. Falso. En los hiatos, siempre cada uno tiene su sílaba diferente. Acá tenemos los hiatos formados por una vocal abierta y una vocal cerrada llevan tilde sobre la vocal. ¿Es una cerrada átona, una abierta átona, una cerrada tónica o una abierta tónica? La respuesta correcta es una cerrada tónica. ¿Listo? 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 Pasamos entonces al siguiente punto. Dice que subrayemos el grupo de palabras que tienen hiato. Bueno, caimán, ahora puente. No. Todas no tienen. Línea, maestra, aldea. Sí. Tiempo, suerte y acción. Poseer, país, sinfonía. La B y la D. En el cuarto punto encontramos que debemos clasificar las palabras. Según el hiato que contengan. En el hiato simple encontramos aldea, coordinación, apogeo, marea, antistamia, antihistamínico, albahaca, campeón, meteoro y antiinflamatorio. Esas son las palabras que encontramos en el hiato simple. ¿Profe, escribo todo eso? Sí. ¿Por la pereza? En el hiato acentuado encontramos sandía. En el hiato acentuado encontramos sandía. y encontramos bujía. Y en los que no encontramos viuda, ciudadela, cuidado y Luis. En el hiato acentuado encontramos en el hiato acentuado. Ya, profe. Esperemos a los demás. Y vamos contestando la última, que es el hiato. en el hiato acentuado, lleno acentuado. Entonces, es el encuentro de dos vocales en una palabra, y que se separan en sílabas diferentes. Ya, profesor. ¡Terminé, profesora! Felicidad, pero yo no. Esperemos a Lucas. F. A Lucas y a Sebastián. ¿Se va ya? Falta Lucas. Sí. Esperemos a Lucas. ¿Están esperando? No, ¿quién dijo que lo iba a hacer? ¡Ay, qué computadora! ¡Pruébalo! ¡Sí! Les voy a enviar el documento y vamos a copiar, que es el hiato. Vamos a copiar los ejemplos, la clasificación del hiato, hiato simple, hiato acentual, y las reglas de la acentuación en los hiatos. Para esta clase no tienen que desarrollar ninguna actividad de refuerzo, solo las páginas que ya desarrollamos y resolver, escribir lo que se debe en el cuaderno y ya. Entonces, ya ahorita en un momentico les envío el documento para que ustedes copien los conceptos en el cuaderno, ¿listo? Entonces, tiene plazo hasta el martes de enviar la tarea de ayer, que es escribir 10 oraciones simples. ¿Qué fue el tema que vimos ayer? ¡Ay, bueno! Me gustó mucho verlos hoy, nos vemos entonces el martes, que portan bien, le hacen caso a la mamá, al papá, hacen tareas juiciosas. Ya les envío el documento para que copien entonces en el cuaderno, ¿listo? ¡Sí, se proponen! ¡Chao!